Volvemos al Pastor Uno que está volando el Atlántico. En el Pastor Uno va la corresponsal más antigua de Televisa, se llama Valentina Alarazqui. Ha estado en las siete visitas de los últimos papas a México. Siete visitas de los papas al México y Néstor Pongutá, desde el Pastor Uno, está con ella. Adelante, Néstor. Valentina Alarazqui, siete, esta será su séptima visita en Ciudad de México con los pontífices iguales, diferentes. ¿Qué es lo más emocionante de esta llegada del primer papa latinoamericano a Ciudad de México? Bueno, yo creo que cada viaje ha sido diferente porque eran Méxicos diferentes. Juan Pablo II visitó México cinco veces, pero en realidad visitó cinco Méxicos diferentes. La primera vez, fue su primer viaje en el 79, no había ni relaciones diplomáticas. Y el papa llegó ahí y de repente se vio desbordado por millones de personas. Y él siempre decía que en México había entendido cómo quería ser papa. Porque entendió que tenía que ser un papa viajero, un papa de las multitudes, cercano a la gente. Y los demás viajes, bueno, el primer, como visita oficial, tuvimos que esperar hasta 93. Cuando finalmente fue reconocido como jefe de Estado, porque ya se restablecieron las relaciones diplomáticas. Y la última, en 2002, es extraordinaria también porque fue como la despedida y la canonización de Juan Diego. Y la visita del papa Benedicto XVI, pues en marzo de 2012, solo a Guanajuato. Y ahora, pues este viaje del papa Francisco, el primer papa latinoamericano, que seguramente va a tener una sintonía, una química extraordinaria. Bueno, porque él conoce México y aparte le encanta la religiosidad popular, los valores que tiene México, más allá también de sus problemas. Valentina, pero el papa Francisco ha estado ya dos veces en México, como cardenal. Y no llega a un lugar donde le es desconocido. Además, sus padres tienen una cercanía especial con la Virgen de Guadalupe. Pero también se presenta esta etapa en Cuba. Esta etapa importante que nos puede representar, que precisamente se está llevando a cabo un acto histórico. No, es increíble que este viaje inicie con esta etapa porque, bueno, es un encuentro que no se daba en mil años. Entonces, y durante todo el pontificado de Juan Pablo II, se estuvo esperando este encuentro entre un papa y un patriarca ortodoxo ruso. No se pudo dar y ahora el papa Francisco, con esta cercanía, con esta como diplomacia de los gestos, vamos, del encuentro personal, lo ha logrado. Bueno, seguimos aquí a miles de pies de altura y seguimos avanzando y llegando próximamente a los destinos, a esta gran visita del misionero de la paz. Gracias, Valentina. Feliz viaje. Gracias, Néstor. Volvemos al Pastor Uno en instantes.